¡Hola Chuyobes! Ahorita aquí está mi Whatsapp, como lo estarán viendo, ya tiene pilita roja mi camarita, y bueno, como estarán viendo, estoy hablando con mi papá ahorita, le pregunté a qué hora iba a llegar, me dijo como media hora ahorita, entonces estamos preparando todo, estamos preparando cartones, estos son cartones del papel de baño y pipí falsa, que es agua de mandarina, de sobre obviamente, porque no vamos a enderegazar mucho, y esto para hacer la popó, ahorita les enseñamos cómo queda la popó, y la pipí ya allá colocada, en la sala, y ahorita van a ver la broma. Chuyobes, ya estamos aquí, estoy grabando de cómo quedó la pipí, todavía no ponemos la popó porque aquí la está haciendo la popó, aquí hay más pipí, ahí se ve más o menos, y acá afuera hay más pipí. Nos dijo mi papá que está muy cerca de aquí de la casa, o sea, acaba de mandar un mensaje, me acaba de mandar un mensaje y me hace pipí, y aquí está nuestra cumple, sí, pobrecito, lo van a regañar, pero te voy a defender al finales de la broma, ¿sí? No te voy a espantar, por favor. Bueno, esta es otra, la cámara normal, les voy a dar por eso que se ve, de menos que la idea de la otra se ve mejor, bueno, ahorita vamos con la broma, vamos con Keila. Está cargando ahorita, esta es la camarita que tenemos, ahorita está cargando, porque se nos quedó sin batería. De hecho yo voy a ver si estás, se me voy a poner por eso porque sí ya, aquí está Keila tratando de remojar los cartoncitos y a los remojotos, está haciendo ahora la popó y ya. Ahorita dejo de grabar, se me voy a poner a cargar la cámara. Este, puedo conectar de la cámara a mi celular para ver todo lo que se pasa desde la cámara a mi celular, para que yo también controle para ya no ir corriendo de que, este, tengo que andar, este, poniendo a grabar. Y se me va a facilitar muchísimo con el modo wifi de estas dos, que se puede conectar así. Entonces, yo espero que no salga bien la broma, nos vemos en la broma, adiós. Están todos que me gusten. Están estos momentos, yo veo que justamente más comento. los chamacos ¿cuáles son los chamacos? ¿cuáles más? ¿por qué son pipitos? sí es cierto es cierto es agua ¿verdad? no fueron ellos bueno abuelita ¿cuáles papeles? nosotros estábamos en planos ¿otro reto? no es cierto ¿cuáles papeles? ¿cuáles papeles? ¿cuáles papeles? no es cierto ¿cuáles papeles? ¿cuáles papeles? ¿cuáles papeles? ¿cuáles papeles? ¿cuáles papeles? ¿cuáles papeles? claro que sí no sé no no, no sé te vas a saber no sé no sé no sé no sé Gracias.